En carros nuevos siempre ando Con las puertas de mariposa Se habitan porque lo hago mejor Y porque salí de las calles Sin diamantes, con diamantes Aunque les arda Ahora porque tengo las vacas Las viejas según me conocen Los billetes ahora están llegando Yo sé que les está pesando A los lacras que según fueron mis hermanos Pero yo sigo viviendo mi vida loca Chicago, Nueva York, Miami y muchas morras Ando contento Y a tu vieja me la llevo Y si les queda, póngase el saco Pura fuerza requida Y su compa, Natanael Cano, viejones Y en restaurantes más finos Con calamar y en mi plato Donde come uno, comen todo Eso ya está bien comprobado Si no pregúntale A mi clica tienen mi respaldo Pero yo sigo viviendo mi vida loca Chicago, Chicago, Nueva York, Miami y muchas morras Ando contento Chivin, Chivin, Chivalan, se agarró pa' la máscara Me vio tu hermana y se quedó con las ganas Ando contento Y a tu vieja me la llevo Yes, sir That's right Peace out, fool Let me know how my dick tastes, nigga Kaha